Bienvenidos a www.serie23music.com Yo digo como la gente, por ayudar a ustedes mismos, o sea, le han cambiado hasta el nombre al tema En vez de decir los seis, que lo dicen los seis pantalones, como para llevarlo más suave ¿Qué opinas de eso, hermano mío? Nosotros, a los que nos están ayudando y han hecho eso, que le han cambiado el nombre Y a los DJs de mi sobra también, que le han impedido poner disco Le decimos que nos sigan apoyando, que nosotros no hacemos este tipo de música Nosotros tenemos capacidad para hacerte una bachata, tú me entiendes Pero eso es lo que nosotros llevamos a la gente Porque nosotros somos inteligentes, pero tenemos una clase de inteligencia que no la tiene todo el mundo Porque todo el mundo no sabe de la calle, hermanito Todo el mundo puede saber de la escuela, porque eso es una clase Todo el mundo sabe de las vocales, tú me entiendes, de la beceraria Pero hay cosas en la calle que no la sabe nadie Pero mira tu lugar, el que te trata o te conoce O sea, ese es el tipo, el de la película, el de los 6 kilos, el del video Como que tú, ¿verdad? Como que tú te ves más manso, ¿verdad, hermano mío? Eso mismo lo que yo estoy viendo ahorita Cuando veníamos subiendo el calón, nos veo como asustado Y yo, acá, ¿no? Tú te pones un millón de tigreadas para estar asustado de acá Oye, el recorrido que hemos hecho Asustado no, espantado Silvano, en el recorrido que hemos hecho, yo le he dicho Pero ese Silvano, como joder, el tipo iba a andar con una M16 hasta acá Él le falta No, no, la gente no piensa en nada malo de uno Porque yo veo gente también que tiene miedo de acercarse a uno Acerquense a uno normal Y espérense lo que ustedes sienten por uno Y lo que ustedes quieren que uno haga O como uno se comporte Y uno lo va a hacer así mismo Uno no es un matón ni nada Uno es un rapero Y un joven de barrio buscando progreso Dos jóvenes, Silvano y Fotel ¿Y cuándo se dio el junte de ustedes? O sea, ¿cómo se conocieron ustedes, tú y Fotel, con el lápiz consciente? ¿Ustedes son del mismo barco? ¿Qué es lo que son? Somos del mismo, soy lápiz homo de Domina, Fotel de Barrio, Puerto Rico Pero inmediatamente, yo veo el talento del Fotel Grabamos un muerto en Tutinaco Ah, claro, porque ustedes son de esa línea Era abusador del montón de 16 y un muerto en Tutinaco Para que ahí tú sabes Para la gente que te vayan conociendo y vaina Porque dime tú, no lo puedes hacer con otro oponente Pero si tú ves que no tienen talento Es mejor no grabar ni nada con ellos Yo sé que tú estás apoyando la campaña del consciente de los Arden Bow Porque tú eres rap, ¿verdad? Tú también eres rap totalmente La campaña, yo soy el encargado de esa campaña ¿Tú eres el vocero de la campaña? No Arden Bow No Arden Bow Está dirigida por mí Ahora me salen así, Juano No tengo nada en contra de Arden Bow Pero tampoco me gusta hacer ese tipo de música Porque no te dejan en la mente Y ahí viene diciembre, ¿tú me entiendes? Eso va a matar ahora en diciembre La gente va a seguir brincando Pero en enero la gente va a trabajar de nuevo Y va a estar sentado en su casa tranquilo yendo a uno en Arden Bow Porque nadie va a poner una vaina para brincar Para sentarse tranquilo a oírlo ¿Tú crees que ya el año que viene el de Bob ha bajado muy? Claro En el 2010 ¿Y playeros no cayó? Los playeros duraron menos de dos años pegados Menos de nueve meses duraron los playeros Sí, pero hoy en día en otro tiempo Y le tocan los playeros Y los gozan, los gozan como un clásico Pero hoy en día tú pones a menos Y tú no lees ahí Y todo el mundo va a brincar Claro, claro Porque esos son temas ahí Como en el día que se pega Que la gente se los metió en la cabeza O sea que tú no te vayas haciendo de Bob de ninguna manera Yo no lo hago, el de Bob No me gustaría hacerlo Y si lo hago Sería que me monten mi voz Se dio un rap ahí O sería yo dando una costosa Si te dan tu moña Verdadera Como ha hecho el lápiz Que le han dado su moña Y el grabo ta 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 Cha 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 Ya tú sabes que es un trabajo No, en el veo El lápiz que entró rojo Porque salió en skin Eso es rock No me digas Es un video roqueado Está roqueado ahí Es un empleo Tú sabes que es un empleo babyprim Que no tiene que entrar en todas Claro que sí Una moña de por medio Entonces vamos a hacer una pequeñita pausa musical Y venimos en breve Con el lápiz consciente El abusador Y rumbo al reventón de Siri Que es mañana Todos los caminos conducen a la plaza 3030 Vamos a tener al poeta vía telefónica También a Cha cha Y a estos muchachos aquí en vivo Sí, con esto cerramos Así que Quédense ahí Vámonos con más música Y quédense ahí Esto es pasado de coro babyprimium El comerromo en la casa Ya lo que la gente Activar todo el mundo con pasado coro Y mañana ya tú sabes Ha 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 ha